A mí Harry Potter me parece, de todas las sagas, junto con Piratas del Caribe, en plan míticas del cine, de las peores, ¿eh? Siendo buenas, ¿eh? Y míticas... Pero es que lo que te digo, que es que los libros son mucho mejores que las películas. Y de Harry Potter también tengo que revisionar la de Alfonso Cuarón, que es la tercera, la del prisionero de Azkaban. Creo que esa me va a gustar más ahora que cuando la vi en su momento, creo, ¿eh? Esa, a mi opinión, está bastante bien adaptada y está bien dirigida también y tal. Pero aún así, ya a partir de ahí ya dejan de ser tan fieles a los libros. Y luego ya a la cuarta no hablemos. Es que a partir de la cuarta ya el libro pasa de 300 páginas a 600 y la película dura lo mismo. Entonces, pues, y la quinta peor. El quinto libro tiene casi mil páginas y la película dura dos horas igual. La quinta, recuerdo fatal. Y ya la sexta ni ya ni te cuento. Pero es que está adaptando un libro de casi mil páginas en dos horas. ¿Qué quieres? Pero también hay que separarlo. Porque, vale, una cosa es el libro y otra cosa es el... Y seguramente tiene mazo de paja. Porque yo me acuerdo que... Harry, los libros de Harry Potter no tienen paja, ¿eh? Bueno, el quinto sí tiene un poco de paja. Porque alargan mucho la parte en la que Harry está en la casa de sus tíos todavía. Hasta que sale de ahí. Son casi 200 páginas. Sí, que me acuerdo que en la quinta peli me parece que aparecía en la calle, ¿no? Que es cuando se quedaba ahí tieso en... Sí, aparecía en la calle y luego iba a la casa en un momento. Y luego ya se iba prácticamente después. Pero el quinto sí tendría un poquito de paja ahí al principio. Hasta a mí que me encantan todos. O sea, a mí no me aburría ningún libro de Harry Potter. De hecho, yo los deudaba. Podía tirar horas y horas leyéndolos. Pues el quinto me costó un poco al principio. No sé, pero a mí el mundo de Harry Potter me parece muy rico en cosas, o sea, en el mundo. Pero, argumentalmente, es muy simple. No es tan rica. Es como el bien contra el mal, Voldemort contra Harry Potter. Y está completamente centrado desde la perspectiva de Harry y toda la saga también. Entonces eso es lo que le quita a Ricky. Es eso, que por ejemplo, cuando lo lees adolescente y las miras mucho más a Harry, te parece el puto amo. Pero bueno, que te sientes identificado con... Claro, porque además es que yo tenía la misma edad que Harry, más o menos, siempre. O sea, cuando estaba con el tercer libro, con el cuarto, trece años, catorce... Pero te sientes mucho más identificado porque yo estaba justo a la misma edad que él siempre. Sí. O sea... Justo a ti te tocó... A mí era más pequeño. Claro, por eso. Pero tenía un amigo que tiene tu misma edad. Bueno, que había repetido. Bueno, a lo mejor tiene un poquito menos. Y sí que tenía más o menos... Y se leía los libros de Harry Potter, los devoraba también. Bueno, y me los resumía, claro, porque yo no los leía. Yo me esperaba las películas. En realidad, Harry tiene también mucha suerte. En realidad es un mago mediocre. O sea, destacan alguna cosilla, pero es un mago mediocre. Que no se puede ni comparar ni con Dumbledore, ni con Voldemort, ni yo qué sé. Por ejemplo, simplemente sus padres con su edad eran mucho mejores magos que él. Los dos también. O sea, ya no teníamos que irnos a... Bueno, su padre era muy bueno con la Quidditch esta, ¿no? Los Quidditch... No, pero como mago era mil veces mejor que él también. O sea, era mucho más inteligente que él, vamos. O sea, su padre y Sirius eran los dos mejores alumnos de su época, del colegio. Junto con Snape también. Y consiguieron hacerse anim magos con catorce o quince años. Que eso se supone que es algo dificilísimo. Animagos, que era lo de animales. Que te convertías. No, de poder convertirte en un animal, sí. Eso se supone que en todo el mundo hay... Muy pocos. Se podía encontrar casi con los dedos en la mano, ¿eh? Unas pocas decenas, como muchos, ¿no? ¿El hombre lobo era un animago o simplemente era el hombre lobo? Era una maldición, ¿no? Es una maldición, claro. Te transformas involuntariamente y no puedes controlarte cuando... Pero claro, para poder estar con Lupin cuando se transformaba en hombre lobo, aprendieron a transformarse en animales ellos. Y así también Lupin estaba más tranquilo cuando ellos estaban transformados en animales. Y no era agresivo. Y además nadie se enteró. Eso si lo muestras en una película queda ridículo. ¿Por qué? Porque es ridículo, joder. Hay cosas que quitas. Mira, por ejemplo, la cuarta también me gusta mucho. El cáliz de fuego, no sé. A ver, como está divertida, está entretenida, pero está mal adaptada también. Pero sí. No, pero a mí me gustó mucho, la verdad. Después de las dos primeras, que me parecen la hostia. Yo diría que las peor adaptadas son la quinta y la sexta. Y los libros son cojonudos. Los libros, digamos, que son de los mejores, vamos. Que las quintadas estas son aburridísimas. Por eso digo que están mal adaptadas las dos. Sobre todo la sexta. La sexta es la peor adaptada, de todas las dos. Con diferencia. La primera parte casi ni me acuerdo. Las Relimpias de la Muerta parte 1. El elfo doméstico. El único que recuerdo era la primera, la que se moría, ¿no? Sí. Pues eso es lo único que recuerdo y la que mejor... O sea, la mejor escena. Fíjate que yo leyéndome los libros, con la única muerte que yo leo fue con esa. Te lo juro que se me saltaron las lágrimas. Joder, nunca he llorado con un libro, ¿eh? ¿Cómo es esa experiencia? Yo sí, joder, pero no pasa nada tampoco, ¿eh? No es nada malo. No, 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 ya lo sé, ya lo sé. A mí me gusta llorar, como es en películas. Es una persona sensible. Yo me emociono. Pero me refiero a que, ¿cómo es la experiencia de llorar con un libro? Pues es que te llega, te emociona a ti, te llega como si lo estuvieras viviendo tú. O sea, es como si... Bueno, porque es que a Adobe en los libros sale más también. Y es un personaje que se le coge cariño, que da mal rabucho y que joder, y que para mí fue súper injusto, ¿sabes? Mira que, por ejemplo, la muerte de Sirius me jodió un montón también, pero con esa no lloré. Pero con la de Adobe fue... Digo en el libro, la peli no. La peli estaba bien adaptada. Pero lo que quiero decir que eso sería la definición de obra de antes. Algo, ya sea una película, una serie, un videojuego, un cómic, una canción, un cuadro, lo que sea. Algo que sea capaz de llegarte, de emocionarte. Yo cuando leí la muerte de Adobe en el libro, joder, te lo juro que ahí sí que se me saltaron las lágrimas bastante. O sea, me pareció súper injusto. Y joder, es que no se merecía morir, tío. O sea, es el personaje que menos se merecía morir. No recuerdo que me pusiera a llorar, pero sé que me tocó, ¿eh? No, no, en plan... Y además Harry, en vez de usar la magia para enterrarlo, que sería lo fácil, se puso, acabó la tumba a mano, porque quería exportarse, quería... Era como un homenaje. En vez de, le hubiera sido facilísimo hacer así con la varita y hacer una tumba y ya está. Y no, la hizo a mano, ¿sabes? Cabando.